Arroja la bomba que cubra metralla, coloca a petardo en puñaleta, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas ante libertad, a judíos anarquíes, empuñando las pistolas al morir, con petróleo y dinamismo, toda clase de gobierno a combatir y destruir, es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, por su proceder, los más militares, peatas y puros, abajo la iglesia que caiga el poder, a judíos anarquíes, empuñando las pistolas al morir, con petróleo y dinamismo, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Arroja la bomba que cubra metralla, coloca a petardo en puñaleta, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas ante libertad, Arroja la bomba que cubra metralla, coloca a petardo en puñaleta, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas ante libertad. Acudir los anarquistas, empuñando las pistolas al morir, con petróleo y dinamismo, toda clase de gobierno a combatir. Es hora que caiga, es hora que aplasia, vergüenza del mundo, por su proceder, no más militares, peatas y puros, abajo la iglesia que caiga el poder. Es hora que caiga esta democracia, pero dentro del mundo, por su proceder, no más militares, peatas y puros, abajo la iglesia que caiga el poder. Atudir las anarquistas, empuñando las pistolas al morir, con petróleo y dinamismo, toda clase de gobierno a combatir. Atudir las pistolas, empuñando las pistolas al morir, porque aquí la bomba, porque aquí la bomba, porque aquí la bomba. Arroja la bomba que cubra metralla, coloca a petardos en puñaleta, propagar ideas revolucionarias, hasta que concedgas hacia libertad, arroja la bomba que cubra metralla. Propagar ideas revolucionarias.